La película, Roma, cambió por completo la vida de Yalitza Aparicio, pues de ser una perfecta desconocida hoy. Hoy, compite en los premios Oscar como mejor actriz, convirtiéndose en la primera mujer indígena en estar nominada a dicho premio. Hoy Yalitza disfruta de mucha fama a nivel internacional, pero para sorpresa de muchos, la actriz confesó que no recibió. Las cosas que le han sorprendido al estar en el medio de espectáculo, es que como algunos medios de comunicación, algunos medios han asegurado, estoy feliz en México, sigo viviendo en México. Estoy feliz en mi México, mencionó. Yalitza